Yo doy todo y yo digo todo de mi información gratis. Yo tengo un canal de YouTube, yo tengo un Instagram, yo tengo Facebook, YouTube, Podcast, LinkedIn, Medium, Vlog. Ustedes pueden buscar cualquier información que quieran de mí, cero. Nunca en la vida te estoy cobrando nada, cero. Esta noche Brian va a estar hablando sobre los secretos de Silicon Valley. Entonces Brian, hágale hermano. En serio, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias a Efit, gracias a David, a Sandra por invitarnos. Gracias a Jared, vivo en Nueva York, pero en este momento estoy aquí lanzando una convocatoria para ustedes para llevar dos de los mejores emprendedores de América Latina a Silicon Valley. Y toda la información está en este lance. Si eso es algo que ustedes piensan que puede ser interesante para ustedes, por favor inscríbanse, porque vamos a cerrarlo cuando tenemos mil aplicantes. Así que eso es una buena oportunidad de hacerlo. Trabajamos con las mejores marcas del mundo como Intel, LinkedIn, Twitter, Credit Karma, KPNG, Citigroup. Muchas marcas muy influentes y amo profundamente lo que hago. Pero para mí, lo que es más interesante de las marcas más influentes del mundo es personas como ustedes. Personas que tienen un sueño, que quieren entender cómo están las cosas en este momento y cómo podemos ganar dinero haciendo lo que amamos. Esta noche yo voy a hablar por como 25, media hora, 25 minutos, media hora, sobre cómo veo el sistema de emprendimiento en este momento. Empezamos con como, yo veo, en este momento yo veo cuatro oportunidades muy, muy, muy grandes para ustedes. Y no importa donde vives, si vives en Medellín, si vives en Bogotá, si vives en Nueva York, si vives en Kenia, si vives lo que sea, yo veo cuatro oportunidades muy grandes. Número uno, nosotros podemos ganar dinero haciendo lo que realmente nos apasiona. Así que yo quiero que ustedes, gracias, hermano. En este momento, quiero que ustedes escriben una cosa en este momento que te apasiona. ¿Quién quiere compartir su respuesta a esa pregunta? Sí. Me gusta mucho pintar. Pintar. Fotografía, súper. No sé si estoy escribiendo bien, pero, ¿qué más? Conocer otras culturas. Conocer otras culturas. Los idiomas. Idiomas. So, en este momento quiero que todo el mundo escriba cinco cosas que tienen que ver con tu pasión, con esta cosa que estás pensando, cocinar, motos, animales, etc. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a tener sexo. ¿Ah? ¿Ah? Ok. Eso es el momento de cada discursión, de cada charla que me encanta más. Porque yo digo, chicos, ahora vamos a tener sexo. Y todo el mundo es como, oh my God, ¿qué está pasando con este gringo? Él entiende que sexo es sexo, ¿no? Sexo de ideas. Mira cómo funciona el sexo de ideas. Sexo de ideas, mira así, mira. Yo tengo una amiga, una colombiana, ¿no? Que vive en California. Me llamó hace un par de años y me dijo, Brian, estoy mamada con mi trabajo, no quiero más. Quiero hacer mi propia cosa. Y yo le dije, mira, dale. Entonces, dime qué quieres hacer. Y me dijo, es que quiero hacer algo con salud. Bueno, empezamos con salud, ¿no? Pero, como ustedes saben, todo el mundo quiere hacer algo con salud o algo grande así, ¿no? Así que le dije, mira, se llamaba Lorena. Lorena, cuéntame un poquito más de qué significa eso. Y ella dijo, Brian, es que a mí me gustan mucho las cosas como yoga, reiki, como comer saludable. Ok, chévere. Así que eso es como bienestar, ¿no? Y también me encanta la playa, me dio. Ok, playa. Y también soy una madre soltera. Tengo una hija y yo quiero llevar mi hija conmigo en las conferencias que existen y en los retiros que existen. Pero, número uno, es súper caro. O, número dos, no dejan los niños a venir. Así que quiero pasar más tiempo con mi hija porque soy madre soltera. Y a mí me gustan mucho los retiros, ¿no? Ok. Chévere. Entonces, sexo de ideas. ¿Y qué pasó? Empezó una empresa de retiros por la playa enseñando cosas de bienestar para madres solteras y sus hijos. ¡Bum! Empresa. Chévere, ¿no? ¡Ah! Así que eso es sexo de ideas. La mezcla. La mezcla de esas ideas. Así que contigo, por ejemplo, lo de bakery, ¿cómo lo podemos hacer? Con brownies, en pies, en pan de chocolate. Bien. Ahora quiero que ustedes piensen más grande. Porque es una buena idea. Pero, ¿qué tal? Si cada postre que tienes, tiene un nombre de un lugar en la ciudad. Y cuando tú entras, quizás tu socio está ahí que quiere viajar, que quiere enseñar culturas. Y estás pensando, mira, ¿cómo lo puedo hacer? Yo voy a vender postre, normal, como muchas personas. Pero yo voy a nombrar cada postre de una ciudad, de un lugar en la ciudad de Medellín. Ok, cuéntame más. Y yo voy a poner algo como de tecnología en cada postre. O sea, tiene un barcode cada postre. Y cuando yo entro a tu bakery, y yo quiero irme a Guatapé. Y Guatapé tiene todas las cosas, es como, no sé, es una... It's like the shape of a sea, you know, es el tamaño de un mar, algo así. Y yo, boom, y es tú, enseñando a la gente qué pasa en Guatapé. Así que cuando estoy comiendo mi postre de Guatapé, yo estoy aprendiendo de ti en qué es Guatapé. Eso es como quiero que ustedes piensen. Porque esa es la diferencia, ¿no? Todo el mundo está vendiendo la misma cosa. Todo el mundo está ofreciendo el mismo producto. Todo el mundo está ofreciendo el mismo servicio. ¿Cómo puedes diferenciar del mercado? ¿Me hago entender? Entonces, eso es paso número uno. Ahora, paso número dos es para las personas que ya tienes empresas, que ya tienen empresas, pero también para las personas que ya están en esta moda de empezar. Número dos. Si tienes una empresa, o si tienes una idea, y ya tenemos esta idea un poquito más nicho, ¿no? Ahora es tiempo para utilizar las herramientas de las redes sociales para cambiar tus vidas. Y yo digo eso sinceramente porque yo lo había visto con mi propia vida. ¿Qué significa eso? Yo quiero que cada uno de ustedes empiecen a pensar en ti mismo. Nosotros estamos viviendo en el mejor momento del mundo. El mejor momento del mundo para ganar dinero haciendo lo que amamos. ¿Por qué? Porque esta cosa que tenemos aquí está cambiando todo. ¿No? En este momento, en el pasado, si tú querías una estación de radio, tú tenías que pedir, ¡Ay, por favor, estación de radio, me aceptas, por favor! Yo tengo buen contenido, por favor. Por favor, si querías un programa de televisión, tenía que preguntar al cable, ¡Por favor, poneme en el aire, por favor! Si querías montar una empresa, tenía que buscar una empresa de relaciones públicas, que te cobró un montón. En este momento, podemos hacerlo nosotros con nuestros teléfonos. Así que, si tú quieres vender postres, ¿Sí? O si tú quieres empezar una empresa, necesitas entender que ahora tienes que poner contenido por todos lados. ¿Qué está haciendo una empresa de media que está haciendo un buen trabajo? Está por todos lados. Tiene su blog, tiene sus videos, tiene su canal de YouTube, ¿sí? ¿Sí? So, ¿cómo lo hacemos? Algo práctico. Porque yo sé que esta audiencia es muy práctico y me gusta eso. Yo soy súper, súper práctico. ¿Cómo ve? Yo soy un emprendedor. Yo soy una conferencista. Yo estoy lanzando esta convocatoria. ¿Sí? Entonces, eso es chévere. Pero, ¿qué pasa si nadie sabe lo que estoy haciendo? Así que, cada persona aquí necesitan por lo menos cuatro cosas. Número uno, Facebook, mira, Facebook profesional. Y vamos a hablar de Facebook profesional en punto número tres, pero cada persona aquí necesita un perfil de Facebook profesional. Número dos, una cuenta de Instagram. Número tres, algo de video. Eso tiene algunos sectores, pero algo de video con YouTube. Y número, actually, necesitamos cinco. Número cuatro, ¿cuántas personas aquí les gusta escribir? La mitad, normal. Un blog. Y eso también vamos a poner en muchos lugares. Y número cinco, algo de audio. Entonces, ustedes están pensando, pero Brian, esto es mucho trabajo. Y sí es. Es mucho trabajo. Pero tiene que hacerlo si realmente quieres ganar dinero. Pero, yo les voy a enseñar una manera en que ustedes pueden hacerlo un poquito más fácil. LinkedIn, yo voy a poner este en el blog. LinkedIn es súper importante, sí. So, el blog es LinkedIn, Medium, y un blog de página web. So, your website, ¿no? Ahora, eso es un video de una hora y cuatro minutos. Quizás ustedes están pensando, oh, ja, 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 63 visitas. Qué lindo, Brian. Mi hermana que tiene tres años tiene más visitas en sus videos. Chévere. Ustedes pueden burlar de mí si quieren, pero lo que voy a contar en este momento va a cambiar tu mente. Un video de una hora y cuatro minutos. Por eso tiene 63 visitas. Es largo, ¿no? Y yo voy a dar una conferencia de marketing en el mundo de servicios. Chévere. Alguien grabó este video. Lo subimos por YouTube. Bien. Lo subimos también por Facebook. Con el mismo video. Con una hora de mi tiempo. Lo subimos por YouTube. Lo subimos por Facebook. Mi equipo, porque yo no soy capaz de hacer eso, no tengo paciencia para nada, cero, hace eso. Entienden la idea, ¿no? ¿Qué pasó? Hace dos días he recibido una e-mail que dice, Brian, tú estabas en las revistas. Five-star conference wrap-up. Y me da un quote. ¿Cómo se dice quote? Cita. No. ¿En serio? ¿Me citaron? Ahí estoy. Aquí, mira. On the final morning, speaker Brian Rashid asks the fabricary audience, how many people use digital marketing, bla, 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 bla. ¿Cuál es mi punto? Con esta hora de mi tiempo, ya tengo un video por YouTube, un video por Facebook. Yo puedo escribir un artículo que yo puedo poner las tres cosas que yo enseñé a los dry cleaners de América. Lo que vamos a hacer es con este audio del canal de YouTube, es vamos a convertirlo, no, eso no fue, vamos a convertirlo a un podcast. Una hora de mi tiempo y ya estoy en cinco lugares diferentes. Y ustedes necesitan hacer eso también. Y me preguntaron, ¿tú puedes hacer esta misma conferencia? Porque nosotros vimos tu video por YouTube y estuvimos esperando que usted pueda también dar una conferencia a nuestro público en estas conferencias. ¡Boom! Hace dos días recibí un email del presidente de la asociación de dry cleaning preguntándome si yo puedo hacer un curso de marketing. de video para todo de sus miembros. ¡Veinte mil, veinte mil dólares! Yo vi tu video por YouTube. ¿Y tu hermana está ganando veinte mil dólares en un día con un video? No se preocupen por el número de visitas, por favor. Solamente necesitamos uno correcto y la vida puede cambiar. Así que, ¿cuál es tu plan para convertirte en una empresa de medios? Para estar por todos lados. Y se los juro que no es tan, tan, tan difícil. Cada persona aquí, por favor, piensa en qué pueden hacer para tu comunidad antes de venderles. ¡Suscríbete al canal!